Me gusta la buena vida, me gustan las buenas cosas Por eso es que me la rifo, tanto dinero en la bolsa Y la muerte no me escondo, no me asusta cualquier cosa Para que cuidarse mucho, la vida es una pasada Si eres bueno o eres malo, de todos modos se acaba Para que vivir tristeando, mejor hay que disfrutarla Muchos critican mi vida, por donde quiera que voy Presumen despersinados y son más peores que yo Yo no ando engañando a nadie porque yo soy como soy Soy alegre y parrandero y no lo puedo negar Orgullo de ser ranchero y amigo a carreta cabal No me gustan las traiciones y no me dejo humillar Yo soy hombre de palabra, alegre y muy natural Ni valiente ni dejado cuando se trata de aclar El que me busca me encuentra y no me vuelve a buscar Voy a seguir parrandeando, mientras que me encuentro vivo Con canciones y cerveza, con mujeres y corridos Por si me muero mañana, me voy feliz y tranquilo